Música Nadie como tú, nadie como tú A ti por siempre te alabaré Día y noche y gloria yo te daré Por siempre te alabaré Música Vos sin fin, luz antes que el sol Tu gloria es eterna sin parar No terminará la fracción hoy te canta No hay como tú Dios, vengas por siempre Sobre todo Señor, nadie como tú Nadie como tú A ti por siempre te alabaré Día y noche y gloria yo te daré Por siempre te alabaré A ti, a mí Por siempre te alabaré Día y noche y gloria yo te daré Por siempre te alabaré Todo lo que respire alabaré Todo lo que respire alabaré Te levantamos Te damos nuestro amor Por todo lo que haces Dios, la gloria te daré Te levantamos, te damos nuestro amor Por todo lo que haces Dios, la gloria te daré Vamos así con sus manos Queremos llevarlos un poco de un viaje hacia años atrás ¿Pueden cantar esto con nosotros? Vamos mucho Todo el mundo está entrando Venció Cristo venció 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 Al diablo en la cruz Venció Cristo venció Venció A toda potencia Él es Jesús, Hijo de Dios Y en Él nadie se puede perder Él dijo que en la luz Es el camino, la vida y la verdad Venció Todo el mundo está entrando Cristo venció Venció Al diablo en la cruz Venció Cristo venció Venció A toda potencia Que levantamos Que damos nuestro amor Por todo lo que haces Dios Por todo lo que haces Dios La gloria te daré A ti Por siempre Por siempre te alabaré Y de noche en gloria yo te daré Por siempre Por siempre te alabaré Por siempre te alabaré Por siempre te alabaré Y de noche en gloria yo te alabaré Y de noche en gloria yo te alabaré Y de noche en gloria yo te alabaré means